En escenas como estas, cientos de niños se han quedado sin padre. En el inicio del ciclo escolar, las madres que han quedado solas a cargo enfrentan los gastos de la cuesta de enero. Por eso, la Asociación de Vidas de Pilotos recauda útiles escolares para ayudar a estas familias. El día 31 nosotros queremos entregarles útiles escolares, pero todavía nos faltan. Y esperamos nosotros poder completar de aquí para la fecha que falta las bolsas de útiles, que son 400 bolsas de útiles las que nosotros entregamos. Si alguien quiere venir y colaborar con ustedes, ¿cómo puede hacer, doña Lina? Nos pueden traer cualquier donativo aquí a la sede de la asociación. Si quieren donar mochilas, quieren donar, por ejemplo, el calzado. Ya tenemos calzado para los niños, pero tenemos jóvenes que no les podemos dar calzado porque nos traen solo zapatos pequeños. Si hay alguna persona que quiera donar zapatos talla 38 o 40, que son para los jóvenes que llaman para básicos. Nosotros tenemos ya desde hace un tiempo atrás, tenemos una alianza con ellas, ¿verdad? Estamos trabajando en conjunto y pues invitamos a lo que es la población a que se puedan sumar a la noble causa que se les está pidiendo a la población, una ayuda de lo que son útiles escolares para los niños que han quedado sin un padre, sin una cabeza de hogar, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo, esto se va a llevar a cabo el día 31 de enero, acá en la sede de lo que es la asociación de las viudas, aquí en la zona 2. Al nuevo gobierno le piden ser más severos con los responsables de las muertes de estos pilotos. El nuevo gobierno pues sabemos que es un reto bastante grande y sabemos que la población tiene la responsabilidad también de contribuir, darle seguimiento a estos casos y combatir realmente la muerte de pilotos, esclarecer esos hechos que han quedado en la impunidad y realmente trabajar por la población, que es la población la que pone un gobierno y felicitamos si llegan con buena intención pues abrirle la puerta a la población y nosotros como organización estamos a un 100% de apoyar y darle seguimiento a este gobierno y que se cumpla con las promesas de campaña. Su donativo puede hacerlo en la sede de la asociación, ubicada en la sexta calle 11-87, Ciudad Nueva, Zona 2, Capitalina.